Audio Jump Las 11 funciones imprescindibles de iOS 11 Con la presentación de los nuevos informes, el 8 y el X, también ha llegado una nueva versión del sistema operativo de Apple, iOS 11 ¿Qué novedades presenta? ¿Existen muchos fallos? Nosotros la descargamos hace muy poquito y la hemos estado analizando Así que estas son las principales funciones de iOS 11 Lo primero que vemos es que la undécima versión, a primera vista, no supone un gran saldo entre la versión anterior y esta Se han renovado ligeramente los iconos de las apps y tenemos una transición algo diferente El menú del correo también ha sido recogado, pero es que de modo vemos una diferencia es en el dentro del juego Con más funciones que a mí, personalmente, me gusta mucho Pero hay muchas más funciones que pueden generarse algo diferente Te hacemos un trabajo Moderado Una de las cosas que no me convence de iOS es la manera que tienes que estar en el mundo ¿Qué novedades presenta? ¿Qué novedades? 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 Nos prometieron que los códigos QR serían el futuro. De acuerdo, no lo ha sido pero sigue siendo una herramienta útil. Hasta ahora, tenías que descargarte el app para tener un vector QR. Ya no. Además, desde la aplicación de la nube puedes escanear documentos de una manera muy sencilla. Baja con abrir una nota nueva e indicar el app configurado al lado de las opciones de configuración. La pie, tamaño de letra, cuadrina, etc. Y escoger la opción de escanear documentos en un documento de calidad. Práctico y que te va a ahorrar un montón de tiempo. Nuevo modo de modificar mientras configuras. Otra de las novedades es una renovada versión del modo no molestar. En iOS 8, el ola ha introducido un nuevo modo o parte del modo avión. El modo no molestar mientras conduces para evitar distracciones al volante. Botón SOS. Otra de las grandes novedades es que ahora puedes configurar el botón de encendido y apagado como botón de socorro. Lo puedes configurar en el menú de los settings y lo accionas presionándolo 5 veces seguidas. Convierte páginas de Safari en PDF y seco. Ahora puedes convertir las páginas de Safari que quieras en PDF y que te lo piden con el cuarta mes va bien. Gestiona el almacenamiento de manera automática. Independientemente de qué modelo de phone tengas, el almacenamiento suele ser un color de cabeza de la síndrome. Ahora puedes configurar en PDF y seco. Hициaggio y seco a esta técnica de Distraccionesします. Pero en los dos textos también aplicar un poco seco. Hace punto,weeps popularmente fresh en PDF y seco. Hav boredamente de él en PDF y seco, y las etcétera de tools se establece. Se invita a disfrutar de playing en PDF y 하면 de afogados cura. Hacemos una captura de pantalla donde se nos situará en la esquina y en funciónense por el estudio para memanglarla. Ating pot supported,jo para plantar con mayor cantidad. programa la pantalla, y finalmente, puedes grabar directamente la pantalla de mi dispositivo de polio en esta dirección que, además puedes añadir en el centro de control. Así que ya no tendrás que descargarte apps para hacerlo como hasta ahora.